Y aunque la gente juzgue cruelmente nuestro destino, lo de nosotros nunca cambiará. Porque lo de nosotros es eterno y nunca, nunca nadie lo cambiará. Porque este es nuestro destino. Para toda la gente eres lo peor, ¿por qué te enamoraste de mí? Lo que ellos no saben es que yo también me he enamorado de ti. La gente nos juzga sin saber que nuestro destino así es. Y si mi destino me llevó a ti, yo te amaré hasta morir. Yo te amaré hasta morir. ¿Por qué nosotros no escogimos este destino para cruzarnos en el camino? Si no fue Dios el que te trajo junto a mí. Tal vez mañana cuando amanezca, si lo permite Dios podremos continuar nuestro destino. Y tal vez juntos llegaremos al final de nuestro destino. Ahora corazón mío ven a mí, dejemos que murmuren los demás. Que al fin y al cabo te vuelvo a decir que yo te amaré hasta morir. Que yo te amaré hasta morir. Porque nosotros no escogimos este destino para cruzarnos en el camino. Si no fue Dios el que te trajo junto a mí. Tal vez mañana cuando amanezca, si lo permite Dios podremos continuar nuestro destino. Y tal vez juntos llegaremos al final de nuestro destino. A continuación.